¡Juré destruir a ese hombre! Supe ajena, pero en cambio aquí me tienes frente a frente para decirte que te extraño, que no puedo estar sin ti. Vuelveme a ganar la vida, vuelve en realidad mis fantasías. Un amor tan grande, vuelve por así. Vuelve conmigo, me entrego a ti sin condición, pero vuélveme a querer. Deja tu trincardo. Vuelveme a querer. C König conmigo. Vuelveme. Vuelveme a Kayuna. Vuelveme a querer.